La Ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, recibió a la Diputada Nacional Teresita Madera para dialogar sobre diferentes acciones de la cartera social y coincidieron en solicitar audiencia con autoridades nacionales para plantear la situación que vive la provincia. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología participa de la Feria Nacional de Ciencias que se realiza hasta el 4 de noviembre en el predio ferial de la ciudad de Córdoba. Estudiantes y docentes de todos los niveles educativos representan a la provincia con 44 proyectos que serán observados por evaluadores de todo el país. Los alumnos son acompañados en esta instancia por el Ministro de Educación, Juan Luna. Los Juegos Nacionales Evita 2016 llegaron a su fin. 820 deportistas cumplieron el sueño de representar a la provincia en el evento deportivo juvenil más importante llevado a cabo en Mar del Plata. La Rioja cosechó un total de 16 medallas de oro, plata y bronce en convencionales y 21 en deportistas con otras capacidades. Un número que invita a soñar con un futuro deportivo de muy buen nivel. Un número que invita a soñar con un futuro deportivo de muy buen nivel. Un número que invita a soñar con un futuro deportivo de muy buen nivel. Un número que invita a soñar con un futuro deportivo de muy buen nivel.